Yo le bendiga a todos en esta preciosa tarde, no se asusten por el libro, no hay muchas páginas aquí. Para mí es un privilegio poder estar trayéndole la palabra de Dios en esta tarde. Hace tiempo que no hago esto, I'm a little nervous, but God is here, amen. Dios está aquí, creía que me había salvado, ya que Dios hizo lo que quería hacer aquí en esta tarde. Yo dije, yes, nos van a despedir ya mismo. Pero les quiero dar gracias al Señor por nuestros pastores y por la confianza que ellos tienen en cada uno de nosotros que nos han pedido que traeran una palabra. Y, ¿verdad? Porque este rol no es una cosa muy fácil para darle a alguien. Les quiero dar las gracias a ellos por confiar en nosotros, tener esa confianza y ese amor y ese, that encouragement para que nosotros podamos seguir adelante y trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, amén. El tema de esta tarde es Haciendo el bien sin mirar a quién. Vamos a hablar sobre el buen samaritano. Quizás ustedes han oído esta parábola, quizás ya usted conoce la historia, pero en esta tarde le quiero traer la historia un poquito diferente. Todos estamos peleando una batalla de sí mismo. Todos tenemos problemas, días buenos, días malos. Hay mucho detrás de esto, detrás de mí, detrás de ti, detrás de todos. ¿Cuántos aquí se le han hecho fácil ayudarle a alguien? Quizás en un momento que usted estaba pasando por una gran tormenta. ¿Se le ha hecho fácil? Estoy mirando las caras, a ver. Para algunos sí, pero para algunos no es muy fácil. Porque quizás usted diga, yo estoy pasando por mi propio problema. Pero hoy quiero compartir con ustedes una parábola. Quiero que hablan su Biblia conmigo. En el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. En esta tarde les voy a ayudar a buscar esa respuesta que quizás se le ha hecho difícil ayudarle a otros en un momento de dificultad, un momento de tormenta, en un momento que usted dice, yo no puedo con mis propias fuerzas, ¿cómo puedo ayudarle a otra persona? Lucas 10 dice, del 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Dios bendiga la palabra en esta tarde. Como mencioné, le quiero hablar en esta tarde sobre haciendo el bien sin mirar a quien. Esta parábola que acabamos de leer en esta tarde solamente se encuentra aquí en el libro de Lucas. O sea que no se encuentra ningún evangelio en Mateo, en Marco, en Juan. Y se origina por una pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Dios. Seguramente él era fariseo y su afán quizás era aprender. Pero más que aprender, dice aquí que él quería probar a Jesús. Pero Jesús, maestro por excelencia, él transforma esta interrogación en una gran enseñanza, la cual hasta hoy en día es muy admirable. Amén. Usted oye muchas veces, hay una ley que se llama The Good Samaritan Law, la ley del buen samaritano. Hasta hoy en día se usa esa historia para diferentes cosas. El motivo detrás de esta pregunta del intérprete quizás no está claro, pero lo que importa es la pregunta. En el verso 25 dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete tenía muchas preguntas. Era un preguntón. Y la primera pregunta es, ¿haciendo qué cosa? Esta primera pregunta en sí va en contra de las enseñanzas de Jesús. Porque si usted sabe, una herencia de esta forma es un resultado de una relación con Dios, no por nuestros esfuerzos. La vida eterna es un regalo heredado por Dios a través de nuestra relación con Dios. No es simplemente porque yo estoy en un banco en la iglesia todos los domingos, porque yo leo la Biblia todas las noches, porque yo digo mis salmos todas las mañanas, sino es nuestra relación con Dios. No es simplemente ser religioso. Y no debe de ser religioso. Porque eso se envuelve en una rutina. Entonces, no entramos en esa vida de intimidad con Dios. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, es diferente. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Entonces Jesús le contesta con una pregunta en el verso 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué malo, ¿verdad? Cuando alguien le hace una pregunta a usted y le responden con una pregunta. Eso me hierve la sangre, como dicen. Pero ¿sabes qué? Me molesta a mí. Pero yo hacía eso cuando yo era chiquita. Mami me hacía una pregunta. Yo le contestaba con una pregunta y me decía, pero no, responde a mi pregunta primero. Entonces, porque esa es la comunicación, ¿verdad? Pero Jesús es Jesús. Y él le responde a él con una pregunta. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque a él le gusta oírnos, ¿verdad? Para ver si nosotros mismos sabemos lo que estamos hablando. Si entendemos lo que estamos hablando. Y él le dice, y el intérprete le responde. Pero parece que el intérprete tenía ganas de molestar a Jesús. Y no se quedó conformado con eso. Y para justificarse, a sí mismo le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde Dios toma la oportunidad de traernos a nosotros una gran enseñanza. ¿Quién? ¿Quién es mi prójimo? Esta última pregunta, para mí, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, él preguntó, ¿quién? O sea, que él quería saber cosas específicas para poder saber a quién él iba a ayudarle o quién iba a ser su prójimo, ¿verdad? Esta última pregunta del intérprete, él sugiere que debe haber alguien a quien no se aplicara. La encomienda de amar. Él estaba buscando límites en este mandamiento. Como que se parece a nosotros algunas veces, ¿verdad que sí? Le preguntamos a Dios, ponemos peticiones, le decimos, Señor, tengo esta pregunta, pero cuando Él nos responde y no nos gusta la respuesta, empezamos a poner límites. No, Señor, pero eso no era lo que yo quería oír. Ponemos a poner excusas, yo no puedo hacer eso, ¿tú estás loco? Pero en esos momentos Dios toma esa oportunidad para enseñarnos a nosotros algo. Esta última pregunta del intérprete de la ley sugiere que en su mente quizás quería saber cómo se parece la persona. Algunas veces nosotros, si no es de mi gente, yo no le voy a ayudar, ¿verdad? Si no es mi familia, no le puedo ayudar. Pero entonces en los versos 30 al 33, entonces Dios comparte con él una parábola y ahí es donde yo me quiero enfocar. Le quiero dar un poquito de historia. Leímos, ¿verdad? Que había un hombre que descendía desde Jerusalén a Jericó y mientras él descendía, habían unos ladrones que le atropellaron y le hirieron y lo dejaron por muerto. Le quiero dar un poco de historia. En los tiempos de Jesús, el camino de Jericó a Jerusalén eran 18 millas de largo. Quizás no era un camino como de carretera, como tenemos nosotros. Era un camino colocado entre montañas y era un tramo muy peligroso con muchos lugares donde se podían esconder los ladrones. O sea, que era un camino donde no mucha gente le gustaba andar porque se sentían con miedo. Es como decir nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene miedo de andar por el sur de Bronx porque dicen, oh, no, por ahí dan holó. Esa palabra como que es muy divertida. Holó. ¿Sabe quién no puede decir qué? Hay que decirle esa palabra, pero qué pena que no está aquí, tío Moncho. Holó. Porque esa palabra en realidad es hold up. Pero nosotros los hispanos decimos holó. Cambiamos todas las palabras. Anyway, back to the spiritual. Pero para que usted entienda, es como decirle a usted, no vaya por ahí por el sur del Bronx porque eso por ahí es malísimo. Pues ese camino de Jerusalén a Jericó era así. Estaba colocado entre montañas. Algunas veces se escondían los ladrones para hacer lo que le hicieron a este hombre judío. Lo hirieron, lo despojaron de todo lo que tenía y lo dejaron por muerto. La primera observación que vemos aquí es que no sabemos absolutamente nada de este judío que estaba herido en el piso. Lo vieron tres personajes. Primero, dice aquí el sacerdote. Un sacerdote del servicio de Dios. Lo rechazó y no hizo el bien. Segundo, lo vio un levita, lo cual trabajaba en el servicio de Dios. Dios también lo rechazó y no hizo el bien. Pero dice aquí, pero un samaritano, de momento entra un samaritano, llega hacia donde está el hombre herido. Yo no sé si usted conoce la relación que había entre los judíos y los samaritanos. Si no lo saben, les voy a compartir con ustedes un poquito más de historia. La relación entre los samaritanos y los judíos era una relación muy tensa. Ellos no se llevaban. Y la animosidad era tan evidente que los judíos evitaban pasar por Samaria en viajes entre Galilea y Judea. Ellos no le querían ni ver la cara. Es como, verdad, para traérselo más a nuestros tiempos, que usted esté enojado con alguien y está de camino para su casa y ve a la persona y dice, ay, yo ni quiero pasar por ahí. Ni quiero ni que me salude. Voy a ir por aquí, aunque le tome una hora entera para llegar hasta la esquina, pero por no ver a esa persona, usted da el detour. Así era tan evidente la animosidad entre los judíos y los samaritanos. samaritanos. Pero Dios, Él prohibió esta animosidad porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios que une, no divide. ¿Amén? Y le voy a dar algunos ejemplos en cómo Él lo prohibió. Le voy a dar unos textos en donde usted puede, en su casa, leerlos. En Lucas 9, 55, vemos que Él rependió a sus discípulos por la hostilidad que tenían hacia los samaritanos. En Lucas 17, vemos que Él sanó a un leproso samaritano. Aquí vemos que Él honra a un samaritano por su acto de gratitud con su prójimo. y también le pidió agua a una mujer samaritana. O sea, que Él no simplemente dijo, no, tú los tienes que amar. Él dijo, yo le voy a enseñar a ustedes que le tienes que amar. Porque Dios no es un Dios simplemente de palabras. Él nos enseña para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Amén? O sea, que Jesús quería enseñarle a sus discípulos a través de estos evangelios que el evangelio es para todos. No podemos escoger para quién es este evangelio. No es para un grupo solamente. No es solamente para aquellos que vienen los domingos. No es solamente para aquellos que se ven como una buena persona. Es para todos. ¿Alguna vez usted oye el dicho, ni Dios puede ayudar a esa persona? Pero, ¿sabes que Dios lo puede ayudar? Porque Dios dice que la palabra, el evangelio es para todos. No hay excepción de personas. ¿Amén? Jesús nos sorprende a nosotros, los oyentes, introduciendo a este samaritano repentinamente. De momento, Él cambia la historia. Y este samaritano muestra compasión vendándole las heridas al judío herido. Permitiendo que Él se montara en su asno y el samaritano caminaba. Y pagándole al mesonero para cuidarse, para cuidar del herido. Dos personas que no estaban supuestos llevarse o no estaban supuestos hablarse. Pero el samaritano fue conmovido con pasión y decidió hacer esto. ¿Amén? Wow. Esto sí que es un acto de amor. El samaritano mostró por sus acciones lo que es el amor. La realidad de su compasión se hizo evidente en la forma como ayudar al hombre. Él no miró su exterior. Él no dijo como los otros dos. quizás lo vieron y dijeron no, yo ni a este me quiero acercar porque él es un judío y yo no sé lo que está pasando ahí. Voy a seguir como que si nunca lo vi. Este samaritano fue conmovido con pasión y demostró el amor de Dios. Entonces, en el verso 36 vemos, se lo voy a leer. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dios ahora está probando al intérprete y le pregunta ¿A quién tú crees que quién fue el que hizo el bien hacia el judío que estaba herido? Y el intérprete le tuvo que contestar el que usó de misericordia con él. Quizás el intérprete no quería admitirlo pero tuvo que decir y admitir que era el samaritano. Jesús intencionalmente me gusta esta palabra porque nuestros pastores siempre la usan y siempre nos dicen todo lo que vayan a hacer que lo hagan intencionalmente y es verdad debemos de adorar a Dios con una intención grande debemos de hacer todo lo que vayamos a hacer intencionalmente amén entonces Jesús escoge a un extranjero mire como es Dios Dios tiene un buen sentido de humor él escoge a un extranjero a quien todos odiaban un samaritano como su héroe para indicar esto ahora él escoge este samaritano para responderle la pregunta que hizo el intérprete quien es mi prójimo él escoge a este hombre para indicar que su prójimo no tenía que ver nada con nacionalidad ni raza él usó esta parábola para enseñarle al intérprete de la ley que su pregunta había sido incorrecta quizás él no se lo dijo pero con la enseñanza él la usó para dejarle saber que en vez de preguntarle quién es mi prójimo él hubiera preguntado a quién le puedo hacer el bien porque es muy cómodo uno definir quién es nuestro prójimo podemos decir ah los amigos míos en la escuela mis compañeros de trabajo los que asisten conmigo a la iglesia los que viven alrededor porque ya uno está cómodo con esa gente esos son mis prójimos los que son mis panas mi gente esos son pero cuando usted tiene que salirse de esa comodidad de esa zona de comodidad y ayudarle a alguien que quizás no parece como usted no parece verdad como a quien usted quiera ayudar nos tenemos que salir de esa comodidad y con con eso Dios define quién es nuestro prójimo esta palabra parábola nos enseña un samaritano no querido por los judíos y un judío herido que aún el intérprete le tuvo que admitir que el prójimo la cual era un extranjero amó al otro a veces tenemos que admitir cosas que no queremos admitir verdad que sí o sea ellos no se conocían quizás usted está en una situación donde se siente que todos todos en la cual usted estaba contando no están yo contaba con esta persona y me falló contaba con esta y me falló y a veces nos enfocamos tanto en el en el quién está supuesto ayudarme y nos quejamos mira aquel que está supuesto ser mi primo mira aquel que está supuesto ser mi hermano aquel que supuestamente mi pastor aquel que supuestamente nos enfocamos en eso que no dejamos y no permitimos ver la ayuda que ya está delante de nosotros porque algunas veces aquellos que nos van a ayudar no son las personas que uno cree que nos van a ayudar pero si usted se enfoca en la negatividad y en los que no nos están ayudando entonces es difícil poder recibir esa ayuda del que sí nos quiere ayudar a mí me pasó eso yo soy joven voy a decir algunos años pero yo soy joven en el año no hacen unos 11 12 años atrás yo pasé por un momento en donde por un divorcio y yo creo que para mí fue un momento el momento más solemne el momento más sola que yo me sentí y fue difícil porque yo siempre he estado alrededor de mucha gente la hermana que estaba aquí dos semanas atrás el día del aniversario es la mamá mía para aquellos que estaban preguntándole a ella cuál es su hija cuál soy yo I'm the victim so teniendo una madre como tengo verdad conociendo a tantas gentes siempre estando alrededor de muchos líderes muchas so uno automáticamente cree que si uno va a pasar por algo vas a tener un gentil de gente que van a venir a ayudarle verdad fue lo opuesto y yo por un ratito porque soy humana me enfoqué en aquel no me está ayudando y mira este que decía que era mi hermano y mi amigo aquel que era parte de mi ministerio aquel que era un buen un buen apoyador al ministerio a un buen amigo me empecé a convencerme de que nadie me iba a ayudar de que no había ayuda para mí hasta que yo tuve que separarme de esto y depender completamente del señor y cuando yo dependí completamente del señor pude entonces reconocer las personas que si estaban dispuestas a ayudarme y aceptarlo porque algunas veces no queremos aceptarlos pero hay un donde uno tiene que poner el orgullo al lado verdad que si también han habido situaciones la cual yo le he dado ayuda a un extranjero o quizás a alguien que es lo más difícil que me ha ofendido o me ha hecho daño a cuánto como le pregunté al principio a cuánto se le puede ser bien fácil hacer eso para poder hacer eso hay que echar muchas cosas al lado el orgullo verdad el el ver quien es la persona porque quizás es una persona que usted no le quiere ayudar como el samaritano pero el samaritano fue conmovido y ayudó al judío herido este buen samaritano sacó dos denarios el sueldo es equivalente al sueldo de dos días de trabajo lo daría usted por alguien que no conoce el amor cristiano es actuar por el bien de las otras personas no importando quiénes son ni el costo o cuál es nuestro sentir porque algunas veces decimos yo lo iba a llevar a la casa pero como que no me sentía hacerlo algunas veces dependiendo como nos sentimos verdad si Dios fuera así con nosotros hoy no me da la gana bendecir a este hermano usted se imagina que Dios hubiera pensado antes de tomar esa cruz decir como que no sé no me están adorando mucho no me van a lavar no me van a hacer caso entonces para qué montarme en esa cruz y sacrificar mi vida y dar sangre pero él no pensó así él por amor tomó esa cruz cogió estos latigazos tomó esa corona de espina y y sacrificó su vida por nosotros no lo pensó dos veces amen pero desafortunadamente este mundo se ha vuelto tan egoísta y todo es el yo el yo el yo el yo yo no puedo ayudar a esa persona porque quien me va a ayudar a mí yo estoy más en necesidad que ellos todo se ha convertido en un yo sabe hermanos nuestra salvación no fue gratis alguien tuvo que pagar y este pago fue un gran precio que Dios aceptó sacrificio y sangre pagando por una vida nosotros tenemos una responsabilidad esta responsabilidad está dada a la iglesia del señor y es que cada uno de nosotros debemos de cuidar el uno al otro yo debo de cuidar de ti y usted debe de cuidar de mí hashtag somos familia este es nuestro tema somos familia y si somos familia y vemos a alguien que está en necesidad quizás usted siente que yo no puedo muchas veces pensamos necesidad pensamos automáticamente en lo financiero pero un simple abrazo un simple Dios te bendiga como tú estás cómo va cómo te va en la situación en que estás pasando no es no es todo dar dinero o pensar no yo sé que ya está pasando por esto y me lo voy a saludar porque yo no tengo que dar si tú tienes mucho que dar una oración un hello un abrazo un Dios te bendiga un ven con nosotros comparte uno no sabe lo que eso le puede hacer a una persona hoy tenemos que admitir como el intérprete de la ley que Jesús ha definido al prójimo al cual están llamados a amar nuestro prójimo es la persona que nos cruza por el lado en el camino quien quizás está herido y la cual necesita ayuda algunas veces como dije no sabemos lo que lo que otros están pasando pero por eso que es importante siempre tener estar en comunión con Dios porque aunque usted diga y que yo voy a orar si yo no conozco nada a esa persona pero si usted está en comunión con Dios Dios se lo puede revelar el Espíritu Santo le puede hablar y le puede conmover a ir a esa persona como vimos como vimos ahorita el Espíritu Santo conmovió a los pastores a orar por los enfermos eso para mí me tocó y yo no iba a compartir con esto porque yo estoy tan nerviosa que que yo no quería y lo digo jocosamente porque cuando estoy nerviosa eso es lo que yo hago pero antes de yo irme de mi casa hoy encima de todos los nervios que yo tenía me llama mi mamá con mucha emoción y yo no sé si ustedes se acuerdan que hace tres meses atrás yo había compartido que mi tío estaba en el Intensive Care Unit que no sabían lo que iban a pasar con él entonces en dos días él salió los doctores estaban maravillados antes de venir para acá nos llaman de que habían llamado a la familia porque no saben cuánto él va a durar cuando yo vi yo no compartí eso con nadie aquí yo dije yo no como que eso me quería distraer la mente mientras yo guiaba que yo decía señor aclárame la mente después del servicio yo pienso en eso yo no quiero que nada me distraiga pero yo sé que tú tienes el control y Dios tiene tanto y tanto y tanto control que decidió interrumpir el culto en esta tarde para orar por los enfermos y traerme a mi paz y decirme a mí yo estoy con él donde él está eso ahí me ayudó a mí yo dije gracias señor porque yo no compartí esto con nadie pero tú a través de tu espíritu santo usaste a los pastores a los líderes para dejarme saber a mí de que tú eres el doctor por excelencia y que tú tienes la última palabra y si lo ponemos en tus manos todo puede cambiar amen aleluya Jesús nos quiso dejar entender a través de esta parábola tres cosas la vida eterna es una herencia de Dios reservada para aquellos que los aman pero no podemos decir que lo amamos si le negamos ayuda a nuestro prójimo que el amor del uno al otro revela nuestro amor a Dios o sea que cuando usted le enseña amor a otro usted está revelando el amor de Dios el ser conmovido con pasión es un acto de amor que seas un prójimo que seas un buen samaritano a alguien en necesidad no empecemos a dividir nuestros prójimos entre amigos y no amigos familia no familia porque Dios es un Dios de unidad y no de división para el intérprete el hombre herido era un tema de discusión para los ladrones el hombre herido era alguien que ellos querían herir para el samaritano el hombre herido era alguien que valió la pena ayudar y para Jesús todos ellos y todos nosotros hemos valido la pena para él morir por nosotros cuántos pueden adorar al Señor por eso aleluya gracias Señor quizás usted en esta tarde va de camino a Jericó y en este camino usted se siente que lo han atropellado usted puede hacer dos cosas quedarse ahí pensando en quién no me está ayudando quién me dejó en el suelo qué no está pasando o dejar que Dios te mueva para que tú puedas servirle de bendición a otros o quizás vas de camino a Jericó y eres el samaritano qué harías tú en este momento en esta tarde yo te pregunto a quién le puedes hacer el bien en esta tarde se le hacía se le hiciera fácil hacer el bien sin mirar a quién le está haciendo el bien en esta tarde quiero que usted se haga un auto análisis y piense cuál personaje soy yo en esta historia soy el sacerdote soy el levita soy el buen samaritano quizás soy el judío herido en el piso ¿dónde estoy yo? o cuál personaje me describe a mí en esta tarde quizás usted se está haciendo esta pregunta y usted se ha sentido que no ha recibido la respuesta que está buscando quizás usted siente que no eres el buen samaritano ejemplar como lo describieron aquí en esta parábola pues yo estoy aquí para dejarles saber de que no estás solo porque nos pasa a todos porque como dije al principio todos tenemos días malos todos tenemos días buenos cada uno de nosotros estamos peleando una batalla pero lo importante es que Dios está al frente de nosotros todos pasamos por esto esto no quiere decir que no tenemos la oportunidad de ser el buen samaritano esta es tu oportunidad ahora este es tu momento en esta tarde de pasar podemos orar por ti te podemos dar la oportunidad de entender que si tienes la potencial de ser un buen samaritano porque algunas veces hemos oído tanto quizás las palabras quieren y quizás usted ha oído tú tú no eres una persona buena tú nunca ayudas a nadie pero sabes que tienes la potencial para ser un buen samaritano la potencial está dentro de ti ser esa persona que pueda ayudar a aquel que está en necesidad o quizás usted es la persona que es como el judío herido y te sientes que se han atropellado tantas veces se han robado la confianza se han dejado en el suelo sientes como que no tiene más nada que ofrecer y nadie 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 te ha ayudado en esta tarde yo estoy aquí para dejarte saber deja que nosotros seamos tu buen samaritano puedes pasar al frente deja que nosotros podamos ayudarle esa es tu oportunidad donde tú estás hallando la ayuda porque el buen samaritano está aquí en esta tarde todo lo que estamos aquí dispuestos a orar contigo estamos aquí para servir como este buen samaritano la pregunta es vas a dejar la persona que te pase por el lado o vas a tomar esa oportunidad de extender tu mano dejar el orgullo al lado dejar todo al lado y extender tu mano y dejar que el buen samaritano te ayude en esta tarde y ya usted ve como termina esta parábola cuando el buen samaritano le ayudó al judío herido así que en esta tarde te invitamos que si eres el judío herido en el piso que deje que Dios te ayude que deje que Dios te te limpie los ojos de esa ceguedad de que no hay solución para tu situación porque si hay un buen samaritano que te quiere ayudar y que si eres el buen samaritano que no veas lo exterior de la persona que está supuesto ayudarle que seas conmovido como este buen samaritano con pasión y amor y que seamos la iglesia que Dios nos ha llamado a ser como familia y nos ayudemos amén Dios le bendiga se ha abatido y dolido estás y cansado del peso cargar Cristo nos llama si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama ven ante su trono el padre te recibirá con sangre preciosa Jesús borró nuestra amaldad maldad Deja atrás tu vergüenza inmensal Ven a Él, ya no esperes más Cristo nos llama Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Gracias Señor Te damos gracias Señor Oh Juan hermoso Es nuestro Salvador Canta Aleluya Canta Aleluya Cristo vive Antes de despedirnos No quiero salir de este sitio No quiero salir de este sitio Hacer un llamado especial Hemos oído la historia del gran samaritano Y muchos aquí Y muchos aquí Quizás el papel en la historia Que usted es Es el que está herido Es el que ha sido abusado Ha sido herido Ha sido herido Y nadie ha venido a su rescate Y en esta tarde No quiero que se vayan de aquí nadie Y quizás las heridas No son física Quizás no podemos ver las heridas físicamente Pero son heridas que son espirituales Son cicatrices que hay en lo interno de nuestra alma De nuestro ser Y eso es lo que nos ha impedido De poder tener una vida de gozo y de paz Junto a Jesús Y en esta tarde no quiero perder la oportunidad Sin decirle en esta tarde Que si tú eres El papel tuyo en esta tarde Es el que ha sido abusado El que ha sido rechazado El que ha sido ofendido No quiero que se vayan de aquí en esta tarde Sin decir Señor Yo quiero que tú Empieces a curar mis heridas Que yo no más nada Piense en lo que me han hecho En el que yo tengo físico espiritual Pero que yo en esta tarde Quiero entregarte todo Y dejarte eso ahí Y quiero que tú empieces a sanar las heridas Sanar las cicatrices que hay en mi arma Y en mi sed Y yo no quiero en esta tarde Que nadie salga de este lugar Que está aguantando al pasado Que está aguantando a lo que te ha destruido A un punto en tu vida Quiero que salgas de este sitio Sabiendo que Él está dispuesto A sanar tus heridas Y esta es la oportunidad El altar está abierto Para que tú le pidas al Señor Yo quiero ser sano No quiero aguantar esto más En mi corazón En mi arma En mi sed Yo quiero entregártelo todo Completamente a ti Señor Solo eres el Señor Canta aleluya Quiero dejarlo aquí en el altar Quiero dejarlo aquí A los pies de Jesús En esta tarde No quiero pensar en lo que me han hecho No quiero pensar en lo que me han dicho Quiero solamente pensar en lo que tú quieres hacer en mí Quiero solamente pensar en donde tú quieres que yo esté Señor Y te lo entrego a ti en esta tarde Solo eres el Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Es nuestro Salvador Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Nadie es más grande Nadie es más grande Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Es nuestro Salvador Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Señor Señor Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Es nuestro Salvador Canta aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Cristo vive Señor Señor Canta aleluya Cristo vive Santa Aleluya, Cristo vive Romanos 8.11 dice El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte Es el mismo Espíritu que vive en nosotros Ese mismo Espíritu es el que nos levanta Ese mismo Espíritu es el que nos sana Ese es el mismo Espíritu que nos restaura Ese mismo Espíritu, el poderoso Espíritu que levantó a Jesús de la tumba Ese es el Espíritu que está aquí en este día, en este momento Y Él quiere sanar y Él quiere restaurar y Él quiere darte vida a ti Y nadie es más grande Nadie es más hermoso que Jesús Te damos gracias Señor Gracias por tu Espíritu Padre Tu Espíritu que nos levanta Tu Espíritu que nos da vida Vida en abundancia Señor Gracias Te damos gracias Señor Gracias Espíritu Santo por tu presencia aquí ahora mismo Tu presencia que vive adentro de nosotros Señor Por eso no podemos vivir sin victoria Por eso no podemos vivir quebrantados Señor Tenemos que vivir en tu Espíritu Señor Tu Espíritu que nos da vida Tu Espíritu que nos transforma Señor Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo, vive, vive, Cristo, vive Cristo, vive, Cristo, vive Sana, Cristo, sana Cristo, sana Cristo, libertad Cristo, libertad Cristo, restauras 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya. ¡Gracias! Señor te damos gracias Te damos gracias Señor Porque es evidente de que tu amor está en este lugar Es evidente que el Espíritu Santo está en este lugar Y cuando el Espíritu Santo pasa Todo se tiene que transformar en el nombre de Jesús Gracias Señor porque Confiamos en ti, en tu palabra Confiamos que lo que tú has hecho en esta tarde Señor Va a cambiar vidas en esta tarde Jesús Va a cambiar corazones mi Dios Va a cambiar las mentes y la mentalidad de muchos Que quizás se sentían que estaban confundidos No sabían qué decisión tomar Pero en esta tarde tú a través de tu Santo Espíritu Señor Tú harás el cambio Jesús Tú pondrás paz en esos corazones Señor Gracias Señor por hablarnos a cada uno de nosotros Porque tu palabra no torna tras vacía Jesús Gracias por la paz Que tú pusiste en mi corazón en esta tarde Señor Reconocemos que tú eres el doctor de doctores mi Dios Que tú eres el maestro por excelencia mi Rey Y yo no puedo dudar de que tú hoy oyes nuestras oraciones Porque yo hablé contigo y tú me respondiste aquí mi Dios Gracias Señor Gracias mi Dios Que tú puedas Señor en esta semana estar con nosotros así tan evidente Y que tú puedas bendecirnos Y ayudarnos a tener una semana de bendición y de paz Que esto no se quede aquí en esta tarde Que vaya con nosotros Que podamos oír testimonios a través de todo lo que pasó en esta tarde Jesús Creemos en ti, te lo pedimos en tu santo nombre Amén Amén Dios le bendiga Gracias por estar con nosotros